Seguimos con Noticias Globovisión Economía. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora nosotros vamos a establecer contacto con nuestra compañera Vanessa García. Ella se encuentra en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Allí tuvo el día de hoy lugar la presentación de lo que es la... Toda la revisión que se hace de lo que es el Producto Interno Bruto y el resultado reflejado fue que durante el primer trimestre del año 2018 la economía se contrajo 12 puntos. Tenemos una contracción de la actividad económica del 12% en el primer trimestre del año 2017, comparado en el 2018 y esto es comparado contra el primer trimestre del 2017. Es así como entonces tenemos una contracción de la actividad económica del 12% esto es algo brutal, esto es una caída monstruosa. Comparamos la actividad económica de este primer trimestre del año 2018 respecto al año 2012 cuando asumió el poder Nicolás Maduro tenemos una caída del 42%. La razón fundamental es la caída de la producción petrolera. Hoy la OPEP da a conocer la producción petrolera venezolana y tenemos un nuevo decrecimiento de la producción venezolana llegando a 1.340.000 barriles diarios cuando esta economía podría estar produciendo 4 o 5 millones de barriles. Y Fede Cámaras ha fijado posición frente a lo que fue la propuesta del diputado Tomás Guanipa de dolarizar el salario de los venezolanos. Carlos Larrazábal conversó con nuestra compañera Giselle Quintana y ella nos trae todos los detalles. Sí, buenas tardes Mariana. Efectivamente este miércoles pudimos conversar con el presidente de Fede Cámaras Carlos Larrazábal, quien al igual que con Industria rechazó la propuesta hecha por el diputado Tomás Guanipa sobre la dolarización del salario. Veamos. El tema de dolarización es un tema económicamente muy complejo. Las economías se dolarizan después de haber corregido todas las distorsiones macroeconómicas que tiene un país. Las distorsiones cambiarias, las distorsiones monetarias, las distorsiones de precios relativos, las distorsiones fiscales. Y después que tú corrijas, pongas como se dice en cristiano, tu casa en orden, los países que lo han aplicado llegan a la conclusión de que no pueden, no corren riesgo de volver a tener desviaciones en sus políticas macroeconómicas y en la parte cambiaria fijan su política monetaria en el marco del dólar. En ese momento es que tú logras hacer eso, pero es una política, es una decisión de última instancia, después que tú corriges todo. Empezar a tener políticas de dolarización parciales en la economía es totalmente dañino. Y eso no podemos sumarnos a las decisiones que se están dando, de hecho, donde hay actividades económicas que se están dolarizando. Pero cuando tú las dolarizas le tienes acceso a un porcentaje muy pequeño de la población que puede tener acceso a divisas o puede tener ahorro en divisas. Hay que atacar el fondo del problema. El fondo del problema es las distorsiones macroeconómicas que crean la hiperinflación. Ir a poner pañitos calientes de forma aislada y con propuestas que, lamentablemente, hay que decirlo, son populistas porque lo que tratan es de transmitir al ciudadano que eso es una posible solución, pero en lugar de arreglar el problema, lo va a profundizar. ¿Quién, qué comercio puede tener la posibilidad de tener esa actividad? Tú tienes esa posibilidad de pagar salarios en dólares. Muy pocos, los que puedan exportar quizás lo pueden hacer. Pero hay que corregir las causas de la economía para que tú después puedas retomar el verdadero valor del salario, que es lo que está ahorita totalmente destruido. Y para eso requiere actividad económica que ahorita no la hay. Si tengas una solución económica, primero tienes que pasar por una solución política. La situación política del país actual no permite que tengamos la confianza necesaria. Los actores políticos actuales que están en el poder no toman las decisiones que se requieren para crear confianza. Y para eso tú tienes que tener una salida en democracia que te origine la confianza necesaria de unos actores políticos que te puedan permitir tomar las decisiones. Si son actores políticos que no crean la confianza, cualquier cosa que se decida no va a tener los casos resultados. Y para eso tú partes, el tema de la confianza, parte antes de los temas económicos, de los temas institucionales. Tú tienes que reinstitucionalizar el país. Tú puedes tomar cualquier tipo de política, pero que no tienes separación de los poderes públicos, no tienes un banco central independiente, no tienes un sistema judicial que te garantice la seguridad jurídica de los inversionistas y de los ciudadanos. Entonces, esa es la base, el piso fundamental para que las decisiones económicas que se tomen en corregión de política cambiaria, en corrección de políticas monetarias, en corrección de políticas de precios relativos a la economía, en atraer la inversión, se puedan dar. El presidente de Fede Cámaras también se refirió al viaje que realiza el presidente Nicolás Maduro a Turquía. Veamos. Ahí se prometen inversiones, pero el discurso que se da en Turquía de supuestos inversionistas turcos, o que ojalá vengan y vengan para Venezuela, también se repite en otros viajes previos, pero esas inversiones nunca vienen. Pero tampoco vemos ese discurso, donde se le ofrecen supuestas facilidades a inversionistas turcos, donde están esas ofertas para que también el inversionista venezolano tenga la posibilidad de invertir y trabajar en Venezuela, y crecer y prosperar y crear empleo. Entonces, eso es las grandes distorsiones que estamos viendo en la actualidad. El presidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazábal, considera que la solución a la situación económica que vive el país es la corrección de los temas macroeconómicos. Este es nuestro aporte para Noticias Globovisión Economía, y con ello devolvemos el pase al estudio. Agradecemos el reporte de nuestra compañera Giselle Quintana. Nosotros vamos a ver información que registra nuestro sitio en internet, www.globovisión.com. La tienen en pantalla. Arco Minero de Lorinoco realizó un nuevo envío de oro al Banco Central de Venezuela. El proyecto nacional Arco Minero de Lorinoco sigue marcando la pauta económica a nivel nacional al enviar el doceavo traslado de oro a las arcas del Banco Central de Venezuela como parte del proceso de comercialización que se generó desde el año pasado. El nuevo cargamento contiene 234 kilogramos de oro, los cuales fueron representados en 40 barras. permite superar las 9 toneladas de oro durante lo que va el año 2018, además de superar las 17 toneladas y media desde que se aplica la metodología conjuntamente con la pequeña, mediana y gran minería del Estado Bolívar. Los detalles, ustedes los pueden ampliar en nuestro sitio en internet www.globovisión.com.